Un gran saludo a toda la familia de la fe y hoy queremos tener un tiempo bien interesante con un invitado muy especial que nos acompaña en Brilla 2015, Hacedores de Historia y está con nosotros el Pastor José Ordoñez. Pastor, bienvenido, tu iglesia, tu casa, la familia de la fe. Gracias por la invitación, nervioso, ¿estoy despeinado o no? No Pastor, estás muy bien. ¿Sabes qué? Estoy como para una entrevista en Brilla. Sí, tal cual, literal. Bueno Pastor, hoy vamos a tocar temas que de pronto a veces a los cristianos como que no les gusta o se incomodan mucho y empecemos con una pregunta muy puntual y es, muchos dicen en la Biblia no se habla de la masturbación, entonces ¿por qué no hacerlo? Se habla del onanismo que tiene que ver con el verter en tierra y ahí habla de la masturbación, pero si quieren escucharlo en voz del propio Jesucristo, entonces lean la porción de la palabra de Dios donde dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti. Ojo que está hablando, dice, los ojos son el espejo del alma, ¿cierto? Y dice, y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti. Pero ¿por qué después termina hablando de la mano? Dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, sácalo. Si está hablando de los ojos, a ver, y está refiriéndose al tema, al tema sexual. Entonces, ahí les queda para el análisis y para el estudio. Bueno, también. Ojo que la santidad no es relativa, no es, es relativa, eso para Dios no hay algo que dice, bueno, eso no es tan malo, no, o es malo o es bueno. Bueno, muchos nos han preguntado ahorita durante el congreso, ¿es mejor masturbarse que tener relaciones sexuales? O sea, se escudan de alguna manera y dicen, no, pues yo no quiero tener relaciones con mi novia, entonces mejor me masturbo. Entonces, que, entonces es como si yo dijera, pues es mejor pegarle un grito bien barraco, una bien vaciada a mi esposa que pegarle. ¿Cuál de las dos está mal? Las dos. Tomen nota, bueno, pastor. Otra preguntica bien chévere, ¿qué piensas del matrimonio entre homosexuales? Bueno, la Biblia nunca lo referencia, lo condena y, y sabes una cosa, creo que los cristianos debemos tener el talante suficiente para decir, no estoy de acuerdo porque la Biblia no está de acuerdo. Y el que no está, el que no esté de acuerdo no me hace homofóbico, porque ese es el problema y la gran defensa que tiene la comunidad LGTB, que es que si nosotros decimos que no estamos de acuerdo, entonces se sienten agredidos. No, 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 no. Yo puedo decir que algo no está bien, que es mi punto de vista, defender los principios de la Biblia y con eso no me estoy siendo homofóbico. Tengo la oportunidad de hablar, de compartir en algunos aspectos con cualquier persona que tenga una tendencia sexual diferente a la mía, pero no por eso no me, no me hace ni su compinche, ni tampoco me hace su detractor, ni la persona que quiera causarle daño. Es una posición, nuestra posición es la bíblica, es la que tomamos de la palabra de Dios, así que no nos preocupemos por defender lo que Dios defiende. Bueno, sigan tomando nota porque esto cada vez se pone mejor. Pastor, las caricias entre amigobios, novios, ¿por qué no acariciarlas si va a ser mi esposa? ¿por qué no abrazarlo y darle picos si va a ser mi esposo? Picos le puede dar, yo no creo que haya problemas en que unos novios se besen, pero si me dices de caricias, pues yo le puedo acariciar la mano, hasta donde la caricia empieza a ser tendenciosa y puede abrir espacios para cosas que sean, mire, cuando uno habla con los jóvenes y dicen, mire que tuve relaciones sexuales con uno y con otro y con, nunca las relaciones sexuales empiezan con el acto mismo de la relación sexual, no empiezan con una penetración, ¿en dónde empieza una relación sexual? En la caricia de una mano, en la caricia de una cintura, en la caricia en algo que pasó los límites que no deberían haber pasado, entonces las caricias, no todas las caricias están permitidas, no todas las caricias son buenas. El problema es cuando las mujeres no frenan, porque dicen, ay es que nosotras somos las que tenemos que frenar, si yo lo creo, el hombre tiene una mayor procacidad a la sexualidad, el hombre siempre va a intentar saltar los límites que la mujer le deje y ella tiene que aprender a hacer respetar su cuerpo y no se trata solamente de lo que es el acto sexual ahora en el ya, es que eso conlleva situaciones hacia adelante que no son buenas, que van de tipo moral, de tipo espiritual. Nosotros tenemos un código moral, sexual y ético que Dios nos ha entregado y estamos llamados a cumplirlo. Yo te tengo el micrófono tranquilo. Pastor, bueno, y listo, ya le hemos dado muy duro, muchos han tomado nota, pero aquellas personas que de pronto cristianos o apenas que están llegando y dicen, bueno, no he tenido el mejor proceso en mi vida, la he embarrado, he cometido todos los errores, entonces ya no tengo perdón. ¿Cómo hago para empezar de nuevo? Lo primero que les invito es a que escuchen la predicación de las 11 de la mañana que se llamó Dignidad. Escúchenla. Lo otro que deben tener en cuenta es que para Dios, siempre cuando haces una confesión de pecado, el pecado no existe ya. Las cosas viejas pasaron. Si viene un muchacho y dice, yo en el pasado fui esto, fui esto, fui esto, hice esto, hice esto. Si una niña dice, vea, yo en el pasado hice esto, hice esto, hice esto. Entonces para mí no hay oportunidad. Claro que hay oportunidad. Jesús dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Siempre hay oportunidad de volver a empezar. Si crees que definitivamente Dios es Dios, este es un mensaje para los muchachos y las muchachas. Sepan que Dios hace todas las cosas nuevas. Aquí hay una vida que se ha equivocado millones de veces y siempre hay una oportunidad para recalcular y empezar a hacerlo bien. Bueno, Pastor, vamos a terminar. Algo muy interesante que compartiste ahorita acerca de los padres. Ya le hemos dicho a pautas a los muchachos, cuídense a los que de pronto no han tenido la mejor vida, pero también mucha parte de lo que tú decías, los padres, la responsabilidad. ¿Por qué suspiro y por qué me quedo así? Digo, que de tantas cosas que necesito decirle a los padres, puedo sintetizar en una entrevista. Hay tanto por decirle a los padres. Perdónenme, vuelvo y digo, escuchen dignidad. Pero y las mujeres no les va a gustar lo que yo voy a decir. A muchas madres no les va a gustar. Muchas de las causas del mal proceder del joven paisa, la culpa la tiene la mamá. Viejas salcahuetas. Yo dije que esto no iba a caer muy bien, porque la mujer quiere evitarle los dolores a su hijo, porque quiero enaguarlo, porque no lo hace responsable por su propia vida. Y ya es hora de que las madres aprendan que ser madre amorosa no significa que todos se lo tienen que consentir a los hijos. No hablo de los padres porque ya es suficiente que les he dado a los padres en todas las predicaciones, pero definitivamente creo que la sociedad paisa debe dejar de ser tan matriarcal. Sería mucho más desarrollada. Y con decir que ustedes son un digno ejemplo para todos en todo el mundo, no solamente para los colombianos. Pero imagina hasta dónde podría llegar la raza paisa sin que no hubieran madres que entorpecieran tanto el proceso de educación de sus hijos. En ese orden de ideas el padre tiene que tomar la posición que le compete. Debe ser un padre padre. La Biblia muestra siempre una familia de tipo patriarcal. La sociedad paisa es una sociedad matriarcal. Y ese es un problema que tienen que resolverlo y tiene que establecerse no la familia de acuerdo a la cultura paisa, sino la familia de acuerdo al reino de los cielos. Y continuamos aquí en todo lo que es Brilla 2015, Hacedores de Historia.